Hola chicos, yo soy Lucía y yo soy Olivia y hoy vamos a abrir esta bebé llorona y se llama Lely y es una mariquita, es preciosa chicos y ahora vamos a abrirla. Un momento, ¿os acordáis de que el último día, el otro día cuando habíamos hecho otra vez el video, había este perito y le hemos enseñado como es y hemos jugado al parque y todo esto y hoy vamos a hacer lo mismo pero con este. ¿Y cómo lloras? ¿Y cómo lloras? Ay venga, no llores bebé. Vamos a abrir esta muñeca. ¡Venga! Bueno chicos, vamos a desmontarlo. ¡Venga, venga hermanita, sal ya Bolivia, ábrela, por favor! ¡Vala! ¿Cómo será? ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Ay! ¡Te tengo muchos nervios hermanita! ¡Venga! ¡Uh! ¡Hermanita! ¡Dame un seshito! ¡Venga chicas! ¿Y cómo es? A ver, mira, ella es la hermanita y ella es la nueva. ¡Y qué graciosa! ¡Tiene dos antenitas! ¡Dos antenitas! ¡Es como una mariposa de verdad! ¡Una mariquita mamá! ¡Ah! ¡Una mariquita! ¡Perdonadme chicos! ¿Lo veis los granitos de la mariquita? ¡Sí! ¡A ver cómo es la suela! ¡Os acordáis de ella! ¡Claro! ¡Ay! A mí me gusta mucho esto. Ahora me comienza a gustar mucho esta. ¡A verdad muy bonita! ¡Es preciosa! ¡Todas son bonitas cuando son nuevas! ¡Mirad el pelo! ¡Mirad el pelo! ¡Vala! ¡Y también tiene su depositito de agua! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¿Y de pie cómo es? ¡Venga! ¡Es que hace un frío que hay que ponerse el capuchón! ¡Ya! El capuchón, capuchón. ¡El capuchón, el capuchete! ¿No? ¡Sí! ¡A ver cómo llora! ¡Porque mira chicos! ¡A ver cómo va! ¡Y Ham es precioso! ¿No? ¡Y tiene una cuerda rosa y un chupete como rosa chicle claro! ¡Venga! ¡Cómo llora! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Cómo llora! ¡A ver cómo los dos! ¡Cómo lloran! ¡A ver! ¡Ponerle el chupete! ¡Y van a llorar! ¡Ah! 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 ¡Ah Esto me he olvidado explicar Cómo es si esta ¡Venga! ¡Sí, es verdad! Encima las dos tienen circulines Vale, pues el pijama Es de pero y tiene unas Como unos bombones Unas manchitas Lo mismo pero de diferente color Y este también blanco Pero es lo mismo pero de diferente color Y es muy guay ¿Y la planta de los pies? Así, las potitas como los peros Vale Y tiene, bueno Esto para agarrar Para el chupete que es rosa ¿Sí? Es marita Y la cuerda también es rosa como esta ¿no? Sí, eso quería decir Vale Y este chupete que es rosa También es rosita como él Encima creo que los chupetes Son del mismo color que el pelo Parece que sí, ¿verdad chicas? Los chupetes son del mismo color que el pelo Sí, y los ojos marrones Como Lucía Los ojos azules Azules verdes como de Olivia Sí Y las pestañas en rosa oscuro Como algo así de paja Claro, como su pelito Y aquí rosa chicle como su pelito Claro chicas Y nos parece que lloran como raro ¿No? No sé Vale Y ahora vamos al parque ¡Venga! ¡Wow! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y mirad chicos Ya estamos en el columpio Con las bebés lloroncitas Y estamos Y las mamás están al columpio Porque Bueno Para ponerse aquí con los bebés Para que no caiga Y que no se haga daño Y que no se moje el agua Vale Y también estamos aquí Como en el video pasado ¿Os acordáis? ¡Claro! ¡Sí chicos! Mirad ¿Y a las muñecas les gusta o no? ¡Sí! ¡Sí! Mirad chicos Está llorando Pues eso es Porque quiere saltar en estas barras A ver Vamos a saltar en todas las barras ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vala! ¡Uh que bien! Son saltarinas ¿no? ¡Sí! Es que yo soy la mariquita Y salto muy bien Yo soy el perro Y salto muy bien Y coro muy bien ¡Pum! 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 Y somos balerinas! Es que son deportistas Estas muñecas ¿eh? ¡Sí! Mira como trepan Y por aquí ¡Pum! 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 ¡Woohoo! ¡Miradme! ¡Vala! ¡Miren como hago aquí la voltereta! ¡Qué bien! Hace la voltereta ¿eh? Esta mariquita ¡Sí! Porque soy la gimnasta de las mariquitas ¡Ay! ¡Mirad chicos! ¡Ya estamos! ¡Listamos a la vara! ¡Venga! ¡Sí! ¡Y después vamos a hacer voltereta! ¡No me llegas! ¡En serio! ¡Sí! ¡Hola! ¡O nos vamos a colgar de revés! Chicas os vais a caer con las muñecas ¿no? ¡No! Estas casi en el cielo ¡Sí! Como los reyes magos que tienen una escalera que suben hasta el cielo ¡Vala! ¡Woohoo! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡A ver si! ¡Ginastas mucho eh! ¡Mirad! ¡Hola! ¡Qué gimnasta son! ¡Mira! ¡Mira! ¡Wala! ¡Uf! ¡Chicos! ¡Esto cansa! ¡Esto sí que cansa eh! ¡Esto sí que cansa! ¡Ahora nos vamos a sentar! ¡Uy! ¡Están muy arriba chicas! ¡Uy! ¡Estamos en el cielo chicos! ¡Uy! ¡Parece cosmonauta! ¿Verdad? ¡Este maritito! ¿Cómo se llama Lala? ¡Lala! ¡Ah Lady! ¡Esta se llama Doty! Además chicos ¡No os olvidéis de nosotros! ¡Yo me llamo Doty! ¡Y ella se llama Lady! ¡Jump! ¡Jump! ¡Woohoo! 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 ¡Perfecto! ¡Ah que bien eh! Hip hop! ¡Hip hop! ¡Muy bien! Chicas y ahí veo barras ¡Vamos ahí también! ¡Un momento chicos! ¿Me lo agarras solita? ¡Sí claro! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! que bien mientras esto vamos a ir a las varas venga, ¿me das a Lady? si, yo amo miradme beautiful 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 que bien tenemos un collar muy guay, que es este es de Best Friends, el hago yo con la Lucía, Lucía la de Best Friends mirad y cambia con la temperatura del cuerpo mira, a ver Lucía, ¿tú cómo? yo mirad de arco iris, ¿no? ahora, antes de terminar este video os queremos decir os queremos decir que os suscribáis al canal de Miss Lucía y comentar cuál nos gusta que baila más o las dos juntas o cuál nos gusta de Lady o Dottie cuál es la favorita de vosotras y vamos a poner antes lo último más importante el chupete ya lo tengo puesto estoy llorando pobrecita para cuidarla es mejor hacer así eso, eso mira mi bebé no llores toma el chupete toma, toma, toma toma así mi bebé me encanta el pelo chicos encima poned en los comentarios qué te los gusta más este rosita chicle o este rosita fuerte oscuro y claro jugado pegado como más o menos algo así un rosa fuerte suscribir al canal grosita bye bye muah !!!! em en 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 luego en hasta en 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 Gracias por ver el video.